Música 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 Me van a observar señora pero no me acuerdo Música Mis suspensas me sé bien pero no la siento ¿Quién es Usted? ¿De dónde ha salido? Yo soy aquel Hay que juzgar el herido Y eres usted Yo no la recuerdo Será que en su traición Le consuro ya no me voy Para por Dios Y con sus besos fue mi herida Y mi camino es como Fue la uigula Y ya no me voy a enseñar Pero no me acuerdo Me escucho en el que mi viejo Pero nada siento ¿Quién eres usted? De donde ha salido Yo soy aquel Al que juzgar el herido Y eres usted Yo no la recuerdo Será que en su traición Le consuro ya no me voy Al corazón Y eres usted De donde ha salido Yo soy aquel Al que juzgar el herido Y eres usted Yo no la recuerdo Será que en su traición Le consuro ya no me voy Al corazón No